1. Cuenta la leyenda, que en un lugar en las afueras de la ciudad de Guanajuato, vivía una mujer junto a sus tres hijitos. A esta familia le iba muy bien. Todos eran felices, y el amor se hacía presente siempre. Un día, en una noche de invierno, se desató una gran lluvia y ocurrió algo terrible. Aquella noche, el padre de esta familia regresó tras muchos años de haberlos abandonado. Sin él, ellos habían vivido muy felices, ya que este tipo siempre estaba gritando y andaba siempre en borracheras, por otro lado. Castigaba sin sentido a los niños, así como también, a la madre. La mujer rezaba siempre para que este hombre no regresara nunca más. Pero lastimosamente sucedió lo contrario. Cuando llegó este mal hombre. Tiró la puerta de una patada. Y gritó porque no lo habían recibido. Los niños muy asustados. Se escondieron y la madre por defender a sus hijos. Se enfrentó a su esposo, pero lamentablemente. La mujer fue golpeada y se desmayó por varias horas. Cuando ella despertó. Buscó a sus hijos por toda la casa. Pero no los encontró ni a ellos ni a su esposo. Decidió continuar con su búsqueda muy asustada. Corrió fuera de la casa bajo la tormenta. Llorando y gritando sus nombres por varios días, meses, años, pero nunca los encontró. Un día. Después de tanto buscar. La madre murió de tristeza, tampoco se supo nada de los niños. Y nadie los vio jamás, no aparecieron sus cuerpos o alguna señal del hombre que se los llevó. Desde aquel entonces. Se dice que el espíritu de esta madre no descansa y todas las noches se le oye llorar y lamentar con mucha tristeza por toda la ciudad.